Para ti querido padre Víctor Cuadreo Me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos Y ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido viejo Víctor, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Víctor abre con mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias Y de arrugas marcadas por el viento Recuerdos de antiguas victorias Son lágrimas lloradas Al viento lluvo dulce y serena Me calma y me ofrece refugio y abrigo Acalando dentro de mi alma Mi querido viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Víctor abrigo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Víctor abrigo, mi querido viejo, mi amigo Tu pasado vive presente Las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida tu sonrisa franca Me anima tu consejo sabio Yo me guía, mi querido viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido viejo, mi querido viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido viejo, mi amigo Mirando tus cabellos Gracias viejo